¡Cuándo fue ya que empezaron! ¡Cuándo fue ya que empezaron! ¡Veo! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Veo! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Vamos a la porra pa' allá! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ve, ve, ve lo que dice! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Señor de la moción! ¡Aaah! ¡Me cuesta en la cama! ¡Con mi amiga me sigo con suena! ¡Y la toca haciendo lo que era la que era! ¡Pero yo! ¡Vo! ¡A la monosa que me va a tocar! ¡A la verdad no puedo hacer! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Vo! ¡Tiene que hablar con tanto! ¡Vo! 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 ¡Epa!